Programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Barbecue 58, Our Grill, Our Rule Hola mundo Hoy quería hacer una referencia Antes de entrar a discutir temas que tenía planteados con mis invitados La situación en Nicaragua Y por qué nos debe interesar lo que allí ocurre Al final del programa vamos a estar conversando con un defensor de los derechos humanos En ese país, tuvo que irse al exilio, a Costa Rica Pero hay varios aspectos que no quiero que olvidemos como latinoamericanos Uno es el origen de ambos, tanto de Daniel Ortega como de Rosario Murillo, su esposa Ortega llega a la palestra pública en ese país en el 79-80 cuando derrocan a la dinastía de los Somoza Una dinastía que estuvo allí 40 años Y él podría, Daniel Ortega, cumplir 20 años continuos en el poder si termina este periodo Que según él, ganó con 75% de los votos El mundo no le cree nada de eso Biden ya dijo que era una pantomima Otros países, otras democracias del mundo lo han declarado ilegal, inconstitucional Que no son elecciones justas Porque en algún momento él, de la constitución y de las reglas para competir en una elección Porque además acaparó también el Consejo Nacional Electoral Dijo que estaba prohibida la observación internacional Que nadie podía financiar a un candidato Le cerró las puertas toda posibilidad a los opositores para convertirse en una opción Y competir contra él Y desde los 90, porque él obviamente para ir un poco más atrás Cuando él llega como revolucionario Y forma parte de la historia en este sentido junto al partido sandinista Él era un hombre que no figuraba demasiado De hecho era como más tímido, más callado, más reservado Y el partido lo coloca luego de la salida de los Somoza Como el director, el coordinador de esa junta de gobierno Que era como una especie de gobierno de transición Y lo que sucede en ese momento es que no lo veían como un hombre peligroso Tan peligroso es que desde los 90 él estaba tratando de barrer a sus compañeros dentro del partido Y le llaman el eterno candidato único dentro del partido sandinista Porque ha estado allí como la figura para las elecciones durante 37 años Para resumirles esto, porque ya tengo a mi primer invitado Su figura es muy peligrosa porque desapareció prácticamente de la oportunidad de participar de la boleta A 40 opositores, 7 eran quienes aspiraban a ser sus competidores en esta elección presidencial Los encarceló y la excusa era que ellos habían participado en unas protestas en el 2018 Entonces eran terroristas Prácticamente hizo ley la persecución, la censura y la disidencia Dijo que ellos querían o tenían una política injerencista Sobre la soberanía nacional Y con esa excusa y además lo justificó en un discurso Los desapareció y se quedó con unos 5 candidatos que nadie conoce en Nicaragua Se le hizo muy fácil con esos, como llaman los propios nicaragüenses, colaboracionistas Y prácticamente candidatos zancudos Obtener esto que él llama victoria Bueno, les vamos a hablar más de eso en lo adelante Antes le doy la bienvenida a José Ignacio Hernández Profesor de Derecho Constitucional y también administrativo Investigador de la Escuela Kennedy de Harvard ¿Cómo estás José Ignacio? Bienvenido, gracias por aceptar A ti por la invitación, un gusto como siempre estar aquí Voy a empezar por esto que acabas de publicar Lamento no haberme leído las 18 páginas Sino la introducción Pero si es una buena explicación solo en ese resumen De por qué crees que Juan Guaidó tiene legitimidad Incluso después de enero Yo interpreto porque hay un gran debate Obviamente ahora con todo este escándalo de monómeros Con la presión que muchos refieren del G4 Sobre su presidencia interina Y la dependencia que él podría tener en esos partidos Que le son ahora también adversos Primero justicia, acción democrática La dependencia que tiene para mantener la presidencia interina Pero tú dices que la misma constitución Respalda esa vigencia, ¿por qué? La constitución es muy clara en su artículo 233 El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó Fue reconocido como presidente encargado No por consecuencia o como resultado de una decisión política O de una decisión de conveniencia O porque los partidos de la Asamblea Nacional decidieron que así fuera El presidente de la Asamblea asume el título de presidente encargado Por una directa disposición Artículo 233 de la Constitución Como Maduro no es presidente electo El presidente de la Asamblea Nacional asume Como presidente encargado Hasta tanto se celebren elecciones presidenciales libres y justas Y esa norma de la Constitución no puede dejar de aplicarse Como algunos parecieran postular Por razones de conveniencia u oportunidad política Entonces si el G4 insiste en que debe haber una rotación En esa presidencia de la Asamblea Nacional ¿Estaría violando la Constitución? Estaría violando la Constitución La Constitución debería regular a la política Y no la política a la Constitución Y de nuevo el artículo 233 es sumamente claro Como son claras también las decenas de declaraciones internacionales Que reconocen al presidente encargado Con base en el artículo 233 Y también decenas de sentencias en los Estados Unidos Y en el Reino Unido Que han ratificado la aplicación de este artículo 233 de la Constitución Vamos a desarrollar eso a la vuelta Pero en estos dos minutos que nos quedan de este bloque Que quisiera que explicaras ¿Por qué esto va más allá de Guaidó? Del interés que él como Guaidó se quede en ese cargo ¿Por qué es el país el que pierde si él sale de la presidencia interina? Justo por esas referencias que haces a Colombia Al Reino Unido, a nuestro oro A nuestros recursos en el extranjero Eso es que hemos tratado hasta el momento De apartar del régimen de Maduro Es el tema del reconocimiento de Venezuela en el extranjero Venezuela tiene una posición única si la comparamos con Nicaragua A la cual tú te estabas refiriendo al comienzo de tu programa O por ejemplo con Bielorrusia Nadie niega que Ortega va a ser un presidente legítimo Va a ser desconocido Ya de hecho ha sido desconocido por Unión Europea Estados Unidos Pero está allí Como gobierno de facto va a representar a Nicaragua Los venezolanos tenemos la fortuna No solo de haber logrado el desconocimiento El repudio de Maduro como presidente Sino algo que es mucho más importante A efectos prácticos El reconocimiento del presidente encargado A quien le corresponde con exclusividad Representar a Venezuela en la comunidad internacional Ese es un bastión para la transición de Venezuela Y para la protección de nuestros activos Que no podemos dejar perder En pocas palabras Si Guaidó sale de la presidencia interina Por ejemplo el Reino Unido No tendría más opción que entregarle el oro a Maduro Si desaparece, se disuelve, se extingue La figura del presidente encargado Nicolás Maduro va a retomar el control sobre monómeros Va a retomar el control sobre el CIRGO en Estados Unidos Allí habría un conflicto con la política de sanciones Y va a recuperar el control sobre el oro del Banco de Inglaterra Voy a regresar con José Ignacio Hernández Porque él también ha hecho unas reflexiones súper interesantes Sobre la apertura de esta investigación De la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro Regreso con eso en unos segundos Nada más antes Si usted tiene un capital Hay una experiencia de por lo menos 10 años Que ha acumulado Blue Island Investment Group En inversiones inmobiliarias Ajustadas además a su presupuesto Ellos se van a encargar que sea una buena inversión Pero que además también sea de alto rendimiento Y lo logran porque ahora han mirado hacia el mercado de Maryland en Baltimore La Florida es un mercado súper costoso Y Baltimore está calificado como uno de los mejores mercados de renta De los Estados Unidos Allí le van a ubicar la vivienda Van a remodelarla si hace falta Se la van a administrar Porque le van a ayudar a encontrar un inquilino Y después si usted la quiere vender Le pueden asesorar en si ese es el momento apropiado Escríbales a info arroba blueislandinvestmentgroup.com Y también los puede llamar al 407-458-9667 En Instagram los puede seguir como Blue Island Investment Group Descubra con ellos un nuevo mercado inmobiliario También les hablo de Gran Pollo Porque es un lugar para el reencuentro de la familia De los negocios también durante el fin de semana Porque además tienen un happy hour durante los días de la semana Pero sin duda alguna el reencuentro con el sabor venezolano Lo tienen allí representado en el pollo en brasa Que es como el centro de esa propuesta gastronómica Tienen obviamente los platos de degustación Que siempre por la sazón nos trasladan Nos llevan con el recuerdo a nuestro país de origen Y los pueden ubicar en el 7890 del Northwest 52 calle de la ciudad de Doral También puede llamar al 786-313-3299 Y pregunte por sus exquisitos platillos Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela